Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer una casa de madera de abedul Pero antes de comenzar quiero pedirles el reto de likes y para este video tenemos que llegar a 3 likes Si quieren ver más videos de acá, si quieren ver más casas como estas, bueno vamos a comenzar Y siempre tenemos que ir de 8, 1, 2, 3, 4, perfecto, son 4, a ver, ándale, 1, 2, 3, 4, perfecto No, ay, no, la he regado, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y ahora ya no hace falta contar aquí porque ya tenemos todo, ya tenemos el número perfecto Y ahora, ¿estoy viendo? No, no estoy viendo perfecto Es que pensé que estaba lloviendo Ahí está Y ahora le hacemos de hasta arriba Híjole, a ver, 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 a ver Ándale, así Y creo que va Luego a, no, híjole, no No, me equivoqué, me equivoqué A ver, ahora, bueno, ya, ya está, ya que estamos así Voy a volver a cerrar Y tiene que quedar mejor Ahí está, perfecto A ver, ya quedó Ándale, ahí está Ahora le hacemos hasta arriba A ver Ándale Ahí está, perfecto Y vamos a hacer lo mismo Pero Lo vamos a hacer así Ahí está A ver Nada más hacemos esto Y ya está, perfecto A ver Hacemos esto Uy, no, 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 no A ver, si era así, ¿verdad? A ver A ver, que espero que no esté mal Ay, hay uno Ya te vi No creas que no, eh Sí te vi A ver Ahora hacemos lo mismo Ahí está, perfecto Ahí Ahí está, perfecto Así Uy, ahí está Así Espérate, no Ahí está A ver Es que Es que a veces no puedo Ay, no, ma A ver Espérate, ¿cómo me muevo? No A ver Ahí está Ah Ay Es que luego Ah, luego Luego está muy difícil de hacer y Luego ni se puede Ay, ya casi A ver A ver Esto Así Uy Uy La regué aquí Ay No, espérate No, ahí está No, no te metas Vaca Ay, que vaca tan Y ahorita que Se salga la vaca No A ver Esta vaca No la puedo pegar a la vaca A ver, tú vaca Ay, ya te voy a dejar ahí Ya salte Ándale Qué bueno que ya se salió Porque nada más Sí me estorba mucho Luego estas vacas A veces sí me estorban Un buen Era así, ¿no? Ándale, era así Y pensaba que no era así Pero Sí A ver Ahora esto Ahí Perfecto Ahí está Y ya está esto Terminado Uoh A ver Ahora vamos a Hacer esto Le hubiera hecho la puerta blanca Pero como no pude Bueno chicos Ya vamos a Hacer esto A ver Se supone que iba así Luego va así Y no No, es que Ya les iba a decir Que voy a A poner los cristales Pero pues todavía Todavía no los pongo Entonces pues Sí, todavía no los pongo A ver A ver Ándale Sí, sí, sí Estoy bien Pensaba que no iba Pensaba que no le iba a estar Pero sí lo estoy A ver Ahí está Ahí Y a ver A ver Me voy a subir Para hacerlo más fácil Porque si no Pues va a estar difícil Y no voy a poder Entonces sí A ver Ahí está Perfecto Ah no Espérate Ah no, sí Era así Hiciera así A ver Ahora voy a hacer esto Y ahora voy a Hacer esto Perfecto El otro Y pues Vamos a ver Cómo le hacemos Y luego Pues Ah no Espérate No, no No era esto Espérate Bueno Ahorita primero Lo vamos a preparar Ah no Espérate Así no era No Imagino que así Ahí está Ándale Ahora voy a hacer No sé si se está Haciendo de noche O de día No lo sé Pero bueno Ahora voy a hacer El baño No El baño de madera Imagínense Un baño de madera Ahí está Ahora voy a Hacer esto Y luego Esto Perfecto Y ahora Hacemos Espérate No A ver Ahí está Uh Espérate No, 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 no Aquí está Ahí está Pero por qué Me pasa esto A ver Ahí está Ya Pero Oye No Está muy difícil Así A ver Ahí está Ya Ya estoy mejor Pensaba que no le iba a estar A ver Ahora vamos a hacer Esto Así Y ahora Y ahora lo cerramos De aquí A ver Vamos a ver A ver De aquí Se va A cerrar No, espérate No Espérate ¿Cómo iba? Iba Así No, no, no A ver Espérate No, es que ya no recuerdo Ah, ya lo voy a hacer así Ya le voy a hacer así mejor Porque ya no recuerdo Cómo le voy Ya no recuerdo Cómo le voy a hacer Entonces Vamos a A ver A ver Necesito Hacer esto What the fuck ¿Por qué queda así? A ver A ver esto Ahí está Perfecto Pensaba que No iba a quedar bien Pero ahí está No A ver Ahí está Ahí está Y pues ya vamos a empezar A decorar la casa Por dentro Y ya estaría A ver A ver Nada más pongo A ver Voy a poner Esto así Y luego esto Así Y a ver Aquí Que sería como El refri Muy extraño Pero bueno A ver Ahí está Y ahora ponemos Esto Y bueno Ya vamos a ver Esto así Ándale así Y ponemos otro Ah no Espérate Así no era Así no era Ándale así A ver Ahora vamos a poner La parte de Las escaleras Ya que puse el baño A ver Esto así Ah no Pero Ah no Pero Espérense Que falta algo A ver Falta Falta esto Perfecto Ahí está A ver Se me olvidaron Los cofres A ver El cofre ¿Dónde está? A ver El cofre Está por Ah Espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre? Tú Maldito cofre ¿Pero dónde está? A ver Tiene que estar por aquí Ándale ya Ya la agarré Ándale Ahí está Perfecto Y ahora vamos a hacer Esto Vamos a hacer esto Y se me olvidó Algo Lo que sería La mesa Igual A ver Mesa Ándale Ahí está Ya Ahí está A ver Ahora Hacemos Esto A ver Esto Y luego Esto Ahí está Y ahora vamos a ver La parte de Arriba Perfecto A ver Ahora vamos a hacer esto Y luego Ahí la puerta De veras Para el baño Ahí está Y a ver Esto Luego Bueno pues lo ponemos Aquí arriba Ya Luego esto Luego estos Ah no Espérate Mejor esto Mejor esto No Así no Así Perfecto Y esto Lo quitamos Quitamos uno Y ponemos Esto Perfecto Y ahora Y ahora vamos a ir Con la parte De los cristales Que están Por aquí Y Ya Tendríamos La casa Terminada A ver Vamos a Hacer esto Así Porque Luego Estará muy Difícil Ahí está Y luego Voy a hacer Esto Ah ¿Por qué Salté? Ah Luego me cuesta Trabajo Pero aún así Está bien Lo vamos a hacer Así Y bueno A ver ¿Dónde están Las escaleras? Ahí están No Pero Debí haberme Esperado Tantito ¿Por qué? Porque Porque no Hombre De veras A ver Luego hacemos Esto Y luego Esto Perfecto Y Esto A ver Así Y luego Hacemos Esto Así Perfecto Y ya tendríamos La casa Terminada Y Bueno Vamos a Vamos a verla A ver Ahí está La casa Y bueno Y bueno Vamos a verla A ver No No puse ventanas Por aquí abajo A ver No Por aquí De este lado No puse Entonces Voy a poner Y bueno A ver Voy a Ah Espérate Que aquí no Ahí está Perfecto Ahí está Y luego Esta parte Y a ver Vamos a poner Esto ya Ya voy a empezar A poner Voy a empezar A poner Ventanas Y aquí ya Porque si no Pues Va a estar Difícil Entonces Pongo una aquí Y otra Aquí Ahí está Y ya tendríamos La casa Terminada Nada más Vamos a ver Como La hice Y ya está Ya está Todo terminado Y Y ya Bueno A ver Voy a hacer de día Porque ya se hizo De noche Entonces voy a hacer de día A ver Ahí está Entonces Esta sería la parte De la cocina Ah Espérate Se me olvidó la puerta Para el refri Ay Se me olvidó la puerta A ver Y La parte De así Iba a salir Ándale así No A ver A ver Ahí está ya Entonces Ahora sí Esta sería la cocina Esta sería Lo de la mesa Esta sería La parte de La sala Y De esta Ay Que Voy rápido Y esta sería La parte del cuarto Y luego Esta sería La parte de El baño Que lo hice De madera Y esta de aquí Tendrían las ventanas Y ya Y bueno chicos Vamos a La parte de Afuera Para ver Cómo quedó Igual Y bueno chicos Esta sería La casa Y bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón De likes No olviden dejarme En los comentarios Si quieren ver Más casas Como estas Yo me despido Y hasta la próxima Adiós Gracias Gracias por ver el video.